Buenas muchachos La Itaparranda, Vallenato y Reggaetón Reunidos todos para celebrar hoy la Navidad La compartiremos en la familia Desde muy lejos y en el Año Nuevo Que Dios nos bendiga Esta sabía pascua, agua en el ramada Con las parrillitas, con las bienfritas A un dominó La Itaparranda, Vallenato y Reggaetón Esta sabía pascua, agua en el ramada Con las hallaguitas, con las bienfritas A un dominó La Itaparranda, Vallenato y Reggaetón Yo que dispara Y mi gorda Ay compadre en vivo, traiga esa tambora Contemos ahora, contemos ahora A las hallaguitas, con las bienfritas A un dominó La Itaparranda, Vallenato y Reggaetón Y Jesús David Esta es la tuya papá La Itaparranda, Vallenato y Reggaetón La Itaparranda, Vallenato y Reggaetón La Itaparranda, Vallenato y Reggaetón La Itaparranda, Vallenato y Reggaetón